¿Cuál fue el año de la pandemia de la pandemia? Los que nos genera una gran esperanza como la que radica en 2022, un año de esperanza, un año donde queremos que las cosas sean mejor, que la pandemia llegue a su final. Y todo esto especialmente con la participación de cada uno de los médicos y personal de salud que han participado en generar esta atención médica a todas las personas de sus pueblos. Por ello, el equipo de Médica Legal Center les desea un año 2022 pieno de esperanza, dicha y felicidad. Que así sea.